Hola a todos, mi nombre es Michael, tengo 20 años, yo ya hago 6 meses con la hormonación, así que hoy es 18 de julio, para que lo sepáis, es cada 18. Cambios, a ver, mi problema es que al segundo mes de haberme pinchado no tengo prácticamente cambios, o sea, vale, si el primer mes es así, el segundo es así, o sea, a mi el pico me va bien según como les haya dado ahí. Así que, bueno, es decir, aún no me he pinchado, hasta mañana no me pinchan, mi enfermera se ha tomado el día libre, se ve, pero sí que he notado, bueno, no hoy, sino muchos meses, que me pega bastante el bajón unos días antes de pincharme. Estoy súper cansado, no tengo ganas de hacer nada, me siento vago, por mucho que duerma, siempre estoy cansado. Y luego, ayer me di cuenta de que me afecta mucho cuando me faltan unos días para pincharme porque me enfado más. Normalmente los sé controlar los enfados, pero los últimos días son increíbles los enfados que puedo llegar a tener de no poder controlarme, no enfadarme por chorradas de niños. Pero bueno, cada vez es menos. Normalmente era una semana antes, pero cada vez se va cortando más, y más va a ir abajo unos dos días antes. Que en teoría, este mes me he hecho análisis y el mes que viene me toca con la endocrina, que no sé si me cambiará cada tres meses la inyección. Espero que no, porque si aún me están dando los bajones significa que hay algo que no va bien. Bueno, que me enrollo. Cambios. Cambios que he notado. La cara, sobre todo me he notado la mandíbula como más cuadrada, se me marca un poco más. O sea, no es que hay un espejo, vale. Yo es que me veo con la cara bastante masculina. Luego el tema barba. Uno o dos pelos me ha salido nuevo, ya ves tú. Se me ha parado otra vez. ¿Qué es lo dicho? Al segundo mes no tengo casi cambio. Una cosa que me parece muy curiosa es que, no sé si es porque he hecho el ejercicio mal o lo que sea, si yo me voy quitando el pecho poco a poco, pero es que tengo este pecho más pequeño que este. O sea, este ya ni se mueve. Un poco más espectoral. Y en cambio este se nota que tengo un poco más de grasa. No sé si es que tendré que hacer más ejercicio con este lado, pero queda un poco raro. No es algo muy evidente, pero molesta un poco. El tema pelo, igual, el brazo igual, no me sale nada. Lo que sí que he notado cambios en las piernas. No es que me haya salido más pelo, sino, es que se me vuelve más oscuro, pero se me está empezando a rizar el pelo de las piernas. Y normalmente yo lo tenía listo. Que igual, no sé, porque ya hay bastante, no sé. También me ha salido bastante en la barriga. O sea, ya no es solo la raya, sino también me está saliendo un montón de pelusilla por alrededor. Y luego también por el pecho me está saliendo que se está juntando con el medio. O sea, hace ahora una cosa así, luego baja. Que tenía, pero no era tan evidente, no se veía. Solo si te fijabas mucho. ¿Qué más? Las piernas me las noto más fuertes. Aunque yo creo que es más bien por el trabajo, porque me tiro mucho tiempo de pie. Entonces se me están poniendo bastante duras. Y cada vez está más fuerte. Más músculo tengo. Aunque no haga ejercicio, prácticamente. Luego también he visto, las manos me han cambiado. Que también creo que es por el trabajo. Porque esta parte, bueno ya la veréis en las fotos, está más duro y más grande. Más fuerte. Es que esto, la primera vez que lo vi, no sabía ni que se podía hacer ejercicio con las manos. Bueno, a ver. Más cambios. Bueno, me está saliendo más pelo, no en la mano, sino en los nudillos. Así que me he fijado y por esta parte, que es la de atrás. Y no sé. Es que, ya lo he dicho, prácticamente no ha tenido cambio. Entonces es un poco tontería. A ver, luego está el micropene, que sigue creciendo. No tanto como antes, pero ya se va notando. Algo que me parece muy curioso es que hace como una pequeña curva. Te tienes que fijar mucho, pero al tacto sí se nota que hace como una curva. Claro, yo sé que eso no puede ir para abajo. Te tienes que cooperar para que baje, pero hace curva. No es muy grande, pero hace curva. En cuanto a cambios de forma de ser, me veo igual. Sí que he notado que cuando estoy inseguro me noto como antes, como era al principio así más mujer. Entonces se me va un poco la inseguridad, pero luego estoy bastante cómodo. Antes me ponía inseguro enseguida, ahora ya no tanto. Ya me voy acostumbrando. Entonces, poco a poco. Es que lo he dicho yo, ¿no? Tengo casi cambio. Estoy por acabar el vídeo aquí, ¿eh? O sea... Otra cosa que sí que he notado es que me vuelvo un poco más sensible cuando falta poco de pincharme. Esto es lo típico, ¿no? Que te cuentan algo triste y te dan ganas de llorar. Aunque no llores, pero te dan ganas de llorar. Que antes no me afectaban tanto. O sea, cuando era mujer no me afectaba y ahora cuando tengo el bajo, sí. Es un poco fuerte. Luego también, bueno, la menstruación ya se me fue hace tres meses. Estoy contento de la vida. Sí que me vienen los dolores, pero noto que cada mes los dolores son menos. Se va... Se va bajando un poco. Que eso yo bastante lo que lo agradezco. Porque encima que no la tengo. Te vienen los dolores de estos por la noche que no te dejan dormir. Pero de esto que ir corriendo a tomar una pastilla no me voy a nadar. Una cosa curiosa que me he fijado, no penséis mal, es que me noto... No sé si es por las hormonas o porque yo estoy gilipollas, ¿vale? Eh... Noto más los olores. O sea, me fijo más en los olores de estos de que pasa alguien y que viene su... Eso, su... su olor. Y no sé por qué lo noto más que antes. Me parece súper curioso porque antes... No, no me fijaba en esas cosas y ahora... Ahora sí, ahora lo noto más. Eh... Y bueno... Y ya no sé qué más decir. Eh... Bueno, he de decir que estoy empezando ya a ahorrar para la mastectomía. No sé con quién operarme. Porque cada uno tiene su precio, su técnica y... Y demás. Así que tendré que ir mirando. Sí que es verdad que... Por lo mío es un poco peligroso. Más que nada porque ya no tengo casi pecho y... Y he visto bastantes solujanos que la cagan ahí. De en plan... De decir, bueno, vamos a hacerte otra técnica. Que normalmente es por el pezón y he visto cagadas pero grandes. Entonces... No sé si irme a esos cirujanos o no. Y decirles que no, que me hagan la de la cicatriz. Porque en verdad... La de la cicatriz me da igual. No... Si sale cicatriz... Que me da igual. Tengo cicatrices por ejemplo en los pies y yo sé que con los años ni se ven. Entonces... Yo prefiero que quede bien que no... Que quede sin marcas pero una mierda. Así de... Eh... Luego otra cosa... Es un tatuaje. Esto lo compare con... Con antes cuando me depilaba. Estaba depilandome. Y luego... Si dolía pero... Era como si pudiera aguantar. Es que por ejemplo comparado con... Con eso con depilarme era imposible. Me daban ganas de darle de hostias a... 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 A la chica. Pero con el tatuaje si me dolía pero no... No tanto. Entonces... No sé si es... Por seguridad. Porque me ha cambiado la piel. Pero... Vamos bien. Y hablando de hostias... Si que he notado que... Vale. Si controlo más los enfados pero... A la mínima me tocan mucho los juegos. Son chorradas. En serio. O sea... De esto de que vas por la calle... Yo que tengo un ritmo rápido. Que siempre estoy corriendo. Y que venga... Un... Uno y medio ahí. ¡Ay! ¡Qué feliz! ¡Qué bien está el mundo! Pero super lento. Y yo detrás... Me dan ganas de hacerle así... Y quedarme tan a gusto. Pero eso con todo el mundo eh. Hasta cuando voy por las escaleras se quedan ahí super lento. Me dan ganas de pegar una patada y que se caiga por la escalera. Me le queda un poco mal pero... Que me tocan los huevos. En serio. Ehhhh. Y eso, ahora habré quedado como súper agresivo. Algo que me gusta mucho es, que ya lo he notado, me siento como poderoso de esto de ir por la calle y que nadie se dé cuenta, que nadie se fije en mí. Me siento genial de que nadie se dé cuenta. Es como tener súper poderes y que nadie se dé cuenta. En el sentido de, de nadie sabe lo mío, nadie se da cuenta. Pero bueno, luego comparado con algunas cosas que me han dicho, por ejemplo una chica el otro día me dijo, nunca diría que has sido mujer, pero en cambio me dijo, la primera vez que te vi pensé que eras gay. Entonces, no sé si eso es bueno, si eso es malo, aún igual me vamos mejorando, ¿no? He pasado de ti al gay. Claro, que también es que tengo una cara muy de crío. Que todo el mundo dice que tengo 15. Voy a comprar tabaco y me dicen que no porque tengo 15 años. Digo, señora, que tengo 20. Pero que no hay manera. Bueno, el lado positivo es que igual cuando tenga, sé, tenga 30, pues parece que tengo 20. Tengo un pacto con el diablo, nunca envejezco. Y bueno, creo que eso es todo. Ya no sé qué más decir. Pues eso es todo. Hasta el mes que viene si no hago más vídeos, que seguramente. Si no me da la bagueta. Y bueno, eso. Un saludo a todo el mundo. Suerte a los que empiezan. Que yo sé que es duro cuando lo estás esperando. Más que nada porque yo esperé 3 años antes de empezar. Estaba súper agobiado. Me sentía, vamos. Pero todo llega. Lo bueno es hacer esperar. Así de claro. Y luego una vez que ya empiezas. Todo viene a solo. Así que... Adiós a todo el mundo. Adiós.